...de la afición ímpica... Y LH Televisión desde la rinconada, listos, partidas, salieron las participantes de la primera carrera del programa, cubrir 1500 metros rápidamente por fuera, la hija de Papa Lucas, la llego a Maydance, Maydance, destacando y se apodera del primer lugar, inigualable por dentro, por fuera anda Dillada, después se está corriendo, la llego a la remonta, cerquitica, anda el 7 de Géneres, y dejaron a la Tordilla Violeta en el último lugar, Así están recorriendo los primeros 400 metros, y la número 9, Maydance, Maydance, está dominando la situación, inigualable por dentro, viene pasando al segundo, por fuera corre Dillada, en el cuarto lugar anda la remonta, cerquita de ella, anda a su costado, el ejemplar de Géneres, continúa Violeta, unos 12 cuerpos, en el último lugar, 23-1, los primeros 400 metros en la primera carrera del programa dominical, y el 9, Maydance, 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 está dominando la situación, sigue insistiendo, inigualable por fuera, Y ya viene progresando Dillada, y ya viene progresando Dillada, por la parte interior, y Dillada también trata de colarse cuando se acercan al giro de la última curva, se complica la primera posición, Dillada por la parte exterior, inigualable Dillada, y Maydance, 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 por dentro la remonta, toma tremendo pase, cuando entran en la recta final, ya destaca la pupila de José Francisco D'Angelo, la número 7, el ejemplar Dillada, con el pocho Lugo, y se apodera de la punta, en el segundo corre Dillada, en el tercero atropella por dentro la tordilla Violeta, en el cuarto la remonta, pero Dillada, sacó mucha ventaja, la suficiente, para hacerse inalcanzable en la delantera, no puede perder, la número 7 Dillada, ganó el 7 Dillada, en el segundo unos 4 cuerpos, la lleva Violeta, tercero para Dillada, cuarto inigualable, la remonta en el quinto, sexta y último, para el 9 Maydance, 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 Gracias por ver el video.